Bueno, nos encontramos en el Salón Auditorio, tenemos la posibilidad de estar con Gino. Bueno, el punto digital, podríamos utilizar el eslogan, vení que te ayudamos, ¿no? Y tiene que ver casualmente con el tema de vacunación para los mayores. Y bueno, por ahí Gino, contanos un poquito. Bueno, hola Fernando, ¿cómo andás? Bueno, queremos contar un poco a la comunidad de Rollito, que el punto digital se está ofreciendo hacer una ayuda para lo que es el registro de la vacunación por COVID-19, mediante lo que es el ciudadano digital. Bueno, vimos como muchas personas, adultas, mayores de 60, 70, que no tienen acceso a internet, a las computadoras, entonces le damos una mano. Bueno, estamos hoy ubicados, jueves y viernes, y toda la semana vamos a estar ubicados acá en el Auditorio Coral, muy pegadito a lo que es la Casa de la Cultura, vamos a estar de 7 de la mañana a 13 horas. Y por la tarde vamos a estar desde las 15 a las 18 horas recibiendo a lo que es a la gente grande. Si le pedimos que por favor traigan en mano el documento y si pueden la fotocopia. Es muy importante también que traigan un número de teléfono, de celular, para lo que es después dar el aviso a lo que es el turno de lo que es la vacunación. También lo que pedimos a la comunidad, si la gente grande tiene un hijo, un nieto, un vecino, un pariente, y lo puede llegar a hacer desde casa, sería lo mejor posible para evitar todo lo que es el contacto y las reuniones. Entonces, todas aquellas personas que no tengan acceso a lo que es el internet y lo que es computación, pueden acercarse al Auditorio Coral de 7 a 13 y de 15 a 18. Bien, lo que se deja bien en claro, Gino, es que es un solo lugar para que no haya confusión. Bueno, se ha hablado mucho de este tema para evitar la confusión. Digo, bueno, se tiene bien en claro el Salón Auditorio, y lo más importante también, lo que vos mencionaste, tiene que ver con aquellos nietos, hijos, que puedan hacer ellos el trámite personal de una PC, lo puedan hacer, así se evita también que los abuelos tengan que mejor llegarse acá y todo lo que hace al contacto, y bueno, y así se agilizan más las cosas también, ¿no? Sí, 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 repito, por comodidades, porque el Nintendo quiere que estén todos cómodos, todos los vecinos mayores, vamos a estar ubicados en, repito, en el Auditorio Coral, que está muy pegadito a lo que es Calle Rivadavia, y bueno, los esperamos todos con el DNI, con fotocopia del DNI, y con número de contacto, si es posible, por favor, el número de celular. Bueno, Gino, como siempre, gracias. No, gracias a vos, Fernando. Un saludo a todos. Gracias.